Hola, hola mi quinta hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal Compras Bigenerys. Bueno, pues el día de hoy yo les quiero compartir estas hermosas blusas con sus pantalones combinadas hermosísimamente. Así que si a ustedes les gustan mucho las blusas manga largas, no se pierdan ninguna porque van a ver cada combinación hermosa. Gracias por ver el video. 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 Tenemos esta blusa roja con este tipo de pantalón, vean qué bonito. Esta combinación negro con verde, me gusta. Vean esta otra, animal print con unos pantalones de esta forma, wow, buena combinación, verde con negro. Vean esta otra falda con esta blusita moradita, lilita. Esta otra, esta otra, esta otra enrostado con negro y es que el negro creo que va, no es que creo, es que yo digo que va con todo también. El negro pega muchísimo con todo, es algo muy elegante, vean esta otra, el blanco, no se queda atrás, la mezclilla con blanco también, mezclilla con café. Vean qué bonito, vean qué bonito, a mí no me gusta fajarme ni blusas, pero miro que se ven muy bonitas fajadas, vean esto. Vean qué bonito, muy elegante todo. Vean qué bonito, vean qué bonito, a mí no me gusta. Vean qué bonito, a mí no me gusta. Vean qué bonito, a mí no me gusta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un puntito, trajecito, vean, negro. Esta blusa roja está preciosísima en talla grande. Bueno, todas estas blusas las pueden encontrar en talla grande. Vean esta otra, me encantó. Hombros descubiertos. Esta blusa igual me gustó mucho. Con unas botitas queda perfecto. Este estampado amarillo me encanta. Vean la cinturita de esta modelo. Wow, vean este otro igual, está muy bonito. La belleza de la mujer queda precios. Vean esta blusa, qué bonita. Unas botitas. Esta otra igual en amarillito. Vean qué bonito. Wow. Este es más cómodo. Y estas blusas, obviamente las pueden combinar si ustedes quieran con lo que se les presenta aquí. O con lo que ustedes quieran. Si ustedes usan short, ustedes usan falda. Si ustedes usan con lo que ustedes usen, lo pueden combinar. No pasa nada. Todo es muy bonito, muy elegante. Y pues a lo que uno se sienta cómodo, ¿verdad? Así que pues yo nada más aquí les presento estas ideas. ¿Por qué? Porque se ven muy bonitas las combinaciones. Pues bueno, mi gente hermosa, yo me despido por el día de hoy. Les agradezco mucho, de verdad, el que ustedes pasen día a día a ver estos trajecitos. En cajita de descripción estaré dejando donde yo los tomé. Donde pues puedo, ustedes lo pueden buscar, ¿verdad? Así que gracias y Dios me los bendiga. Nos vemos en la próxima.